Un lote de al menos 300 entre libros y documentos se entregó el representante de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras Maxi a las autoridades del sistema bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, el cual viene a enriquecer la amplia colección que posee la principal casa de estudios del país. Son 300 libros que son de distinta temática, de distintos títulos. Resulta que cuando la misión se instala en Honduras, las personas que vienen a trabajar a la misión en su mayoría no son hondureños. Muchos vienen de sistemas jurídicos distintos, de realidades sociales distintas a las de Honduras y obviamente para hacer ese trabajo lo primero que hay que hacer es entender al país. Por lo tanto había que empaparse en principio de cómo funcionaba el sistema legal. El aún representante de la Maxi en Honduras también dijo que quienes vinieron para combatir la corrupción tuvieron que conocer cuáles eran los criterios jurisprudenciales que utilizaban los jueces en ciertos casos, por lo que tuvieron que realizar un estudio sobre el sistema judicial nacional, pero sobre todo conocer la realidad social de Honduras. Desde la Vicerrectoría Académica lo vemos como un aporte muy especial desde esta misión hacia esta comunidad universitaria en la cual se van a ver beneficiados de tener algo tangible de lo que fue la misión anticorrupción en Honduras. Entonces este es un aporte que realmente como comunidad universitaria tenemos que sentirnos honrados. Parte de esta donación será entregada a los centros regionales de la UNAB con el objetivo que el estudiantado, catedráticos y personal de dichos centros también puedan hacer uso del mismo. Con ello vendríamos a completar las leyes que tenemos totalmente actualizadas porque ellos creo que a partir de los cuatro años que tienen de estar aquí han ido acumulando material y todo ese material, como decía el doctor Villeda, no hayaban que hacer con él y dispusieron donárselo a la universidad para gustos de nosotros, ¿verdad? Entonces este material va a estar a la disposición del público y hay un material que nos han autorizado donarlo a los centros regionales y compartirlo con el público porque creo que son aproximadamente mil ejemplares. Quienes deseen hacer uso de esta colección ya pueden abocarse a la biblioteca universitaria, colección que además viene a actualizar el acervo de leyes con la que cuenta la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Frank Jugaram, UTV.